Club Ípico Ataca rápidamente por la parte interior Sir Guiderman Y se viene al primer lugar Pegado al riel Sir Guiderman En el segundo está favorable A medio largo Tercero está atacando Tom Sama A la parte de este viene Chocobelo A uno de la punta En el quinto lugar se vete Carnegie Hall Y busca un buen pase Después viene el ejemplar Kaiser Barcelona Del primero al sexto Apenas hay cuatro largos Avanza por la parte central Camileto A la parte de este viene Iraguo Seguidamente King Alejandro Los últimos puestos son para Mr. Kike King Kong En el penúltimo Final Curve Y en el último lugar Chuchuseta A catorce de la punta En el primer cuarto de Villa Está bastante peleado Con el número tres Sir Guiderman Dominando Mientras tanto se lanza Chocomelao Con Tom Sama Por la parte central de la pista En el cuarto lugar Por dentro está avanzando Carnegie Hall E insiste también En la pelea por el centro Está favorable Cuando vienen ya A los 450 metros finales Sir Guiderman Adelante Ataca Chocomelao Cuando entran al derecho Se defiende Sir Guiderman Chocomelao El enemigo Ataca para el tercero El ejemplar Carnegie Hall Con Tom Sama Y se presenta Kaiser Barcelona En los últimos metros En la mitad de la recta Domina Sir Guiderman Y trata de venirse De punta a punta Chocomelao Y Kaiser Barcelona En los últimos metros Ataca al puntero Pero se les viene Sir Guiderman Sorprendiendo Ataca Kaiser Barcelona Dominó el tres Sir Guiderman Segundo Kaiser Barcelona Tercero Chocomelao Cuarto Tom Sama Quinto Camineto Con King Kong Después el nueve Final Curve Más atrás Chuc Chuceta King Alejandro Seguidamente Mister Kike Los últimos puestos Son para los ejemplares Ira Huo Carnegie Hall Y último Está favorable De punta a punta Se les vino Sir Guiderman